bien vamos a hacer ahora el proyecto de lectura que se va a llamar quiero ser de mayor proyecto realmente de language arts pero bueno ok y vamos a poner aquí como siempre el nombre ponemos el nombre y hoy es 25 4 25 20 ok y bueno va a ser bastante sencillo me van a ustedes con a contar que quieren ser de mayor pero me lo tienen que hacer con esta estructura ok la primera el primer párrafo me tienen que contar en el primer párrafo me tienen que contar qué por ejemplo yo voy a escribir aquí a ver si puedo hacerlo con un lápiz más pequeño para que se me lea bien ok por ejemplo yo voy a contar aquí qué papá papá por ejemplo yo de hoy mayor quiero ser piloto de aviones comerciales que por ejemplo esa puede ser mi primera oración primera frase mi primer párrafo puedo elaborar más puedo decir quiero ser piloto de aviones comerciales y volar y volar por el mundo ok y volar por el mundo de acuerdo la segunda cosa que tengo que hacer en el siguiente párrafo y vamos a llamar razón 1 razón no más guan ok y en esta ocasión lo que vamos a escribir es una de las razones por las que quiero ser piloto de aviones comerciales bueno en mi caso no entonces yo por ejemplo me encanta la idea la idea la idea de manejar un avión porque es muy complicado y emocionante ante lo que por ejemplo otra cosa razón 2 razón número 2 y ponemos aquí los pilotos pueden ver muchas cosas muy diferentes por estar todo el rato viaja 2 por ejemplo puede ser mi otra razón razón número 2 y luego por último vamos a poner aquí la conclusión 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 y entonces ponemos aquí por estas razones creo que sería muy interesante piloto de aviones por ejemplo ok es que ahí abajo ya casi no puedo escribir porque está demasiado abajo en la pantalla de la computadora y está la mesa y no puedo escribir así que no no se rían de mi de mi letra que estoy haciendo lo que puedo bueno pues este este sería el proyecto de la semana una escritura con esa estructura de acuerdo contar que primero que es lo que quiero ser de mayor luego la primera razón por la que quiero ser eso la segunda razón por la que quiero ser eso y luego una conclusión ok que puede ser por estas razones o así que voy a por ejemplo voy a voy a irme a la escuela de pilotos cuando sea mayor y voy a hacer no sé qué por eso es por lo que voy a hacer no sé cuánto sea la conclusión tiene que incluir algo que sea que concluya que por eso es por lo que voy a hacer esto o por estas razones es por la que voy a ser piloto lo que sea bueno este es el c4 w5 no se olviden de poner el código ahí abajo para que así sepamos cuál es qué trabajo pues esto es todo por esta semana de lenguichards bye bye